Música Y seguro de que eso... Oh, tía, a veces no me lo esperaba yo Me he metido ahora mismo Fácil, ¿no? Yo cuando te he visto ahí, despilfarrado en esa novia, yo pensé que ahí te tirabas la toalla No, no, he tirado cuatro lejos, eh Venga, la moto de Kroos que no la has quitado tú ¿Por qué? Juego, juego Juego, juego No, los primeros no paran, ¿eh? No, 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 no No, no, lo que no lo hacen es de aquí Aquí me quedo No, 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 no No, 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 no Ya no, no, no Tienes mejores regalos, hay un montón de cosas de trabajo, ¿no? Sí, pero le puede tocar igual el primero que el último Es mejor el sorteo ahora de los apuntantes. Yo no me he muy preocupado, hay un momento huracos aquí que no sé yo si van a perder hasta el color. Por si hago agua hacia arriba, hay que pagar en el barito, ¿sabes? ¿Tienes agüita por ahí? Ah, está ahí. Ah, pensaba que a la basura. ¡Me cago en el tío! No, no, pasa nada. Engaña el esto. Joder, echando la basura. Ya hemos llegado aquí, ¿no? No, 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 no. Hoy frío, ¿tú crees? Bueno, no déjate, saca pota de puta madre Bueno, aquí tenemos el anticongelante Pájaro y eso, ¿o qué? Bueno, aquí ya está Pero lo que te digo, que quiere cambiar una pelota Quiere cambiar una grigida Me ha dejado doblado ahí Joder, estamos subiendo a esa marcial Y me dices que vas doblado Y yo, joder, pues que no te pase nada Y que me cago en Dios, y que ponte hasta las francas Y que ponte hasta las francas La toque para comiñaki